Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente hoy a otro video acá para aprender un poco de inglés. Hoy queremos hablar de los pronombres personales. Son los nombres que se usan más comúnmente. Si no te has suscribido al canal, por favor suscríbete. Y vamos a empezar con el primer pronombre personal, cual es el nombre yo. I. I. Yo. I. El segundo pronombre sería tú o usted. You. 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 Usted o tú. You. You. Él. He. 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 Él. He. He. She. She. Ella. She. 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 Él. Ello o ella. Objetivo. 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 It. It. Él. Ello o ella. It. Nosotros. Nosotras. We. 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 Nosotros o nosotras. We. Ustedes o vosotros. You. 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 Ustedes o vosotros. You. Ellos o ellas. They. 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 Ellos o ellas. They. They. Nuevamente, gracias por ver nuestro canal. Si te gustó el video, por favor suscríbete. Y si tienes recomendaciones de otros videos que quieres que hagamos, por favor, mándanos un mensaje. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias.